Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bueno, bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias. Este es el segundo programa del séptimo año, que volvimos de vuelta. Así que bueno, gracias a todos los que acompañaron en el programa anterior. Llevamos más de 300 visitas en YouTube, más la gente que lo ve en el momento, en el día directo. Pero bueno, cabe recordar que siempre hablamos de un programa de nicho que teóricamente es difundido en las redes y en los mails a la gente del sector. O sea que bueno, vamos bien para arrancar el primer año, el séptimo año vamos bien. Bueno, hoy vamos a tener un invitado que lo vamos a estar más o menos 15, 15, 15 y 20, lo vamos a estar ingresando. Pero para arrancar el programa quería más o menos contar un poquito algunas noticias. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando al día de hoy con la ley de alquileres, con las posibilidades que hay, con lo que puede llegar a pasar, con las opiniones que tiene cada sector, tanto sea el oficialismo como la oposición en función de esto y qué podría pasar o qué va a pasar. Así que vamos a hablar de eso también. Y también vamos a tocar un poquito el tema de lo que está pasando con respecto a números. O sea, las noticias que tienen que ver con respecto a los alquileres, con respecto a nuestro mercado. Para que tengan una idea, dentro de los mercados latinoamericanos, el nuestro, en rentabilidad en dólares, es casi el anteúltimo. O sea, cualquier persona que quiera invertir en cualquier país latinoamericano, o en función del valor y en función de la renta, es donde evalúa y decide. El primer país que tiene alta rentabilidad en dólares es Uruguay. Por ejemplo, para tener una idea, está en un promedio de dos ambientes. Siempre hablamos de un modelo tipo de dos ambientes en zona céntrica de una capital, de un país. Uruguay está en 569 dólares. Chile está en 385 dólares. Ecuador está en 360 dólares. En Paraguay está en 333 dólares. Esto hablamos de la rentabilidad promedio, ¿no? Colombia está en 296, Brasil en 279. Bolivia en 275, Argentina en 179 y Venezuela en 40. O sea que, gracias a Dios, estamos antes que Venezuela, ¿no? Todavía en lo que es la rentabilidad de la inversión en dólares en lo que es el tema de alquiler. Después un poco, también hablemos de valores, ¿no? De lo que hoy en promedio, esto es información de un periódico, de Infobay, que nos da más o menos un promedio actual de lo que vale un departamento de 1 y 2 y cuál es el porcentaje del salario que se ocupa para alquilar. Les voy a dar más o menos algunos barrios. O sea, vamos a hablar de, perdón, de barrios. Vamos a hablar de capital e interior, para tener un parámetro de cómo estamos con el interior en función de valores. Ejemplo, un ambiente en capital, 80, dos ambientes, 100.000. Y el porcentaje de salario que se necesita para alquiler ahora, de acuerdo a los ingresos, es el 32%. 32, 36%. Córdoba está un ambiente en 52.000 y un dos ambientes en 86.000. O sea, el promedio del salario que se utiliza para esto es 36%. Mendoza, el un ambiente está en 50.000, el dos ambientes en 90.000 y el porcentaje es el 40% del salario. Paraná, el un ambiente está en 55.000, dos ambientes está en 70.000 y el porcentaje del salario que se ocupa es el 37%. Rosario, el un ambiente está en 48.000, el dos ambientes está en 89.000 y el porcentaje del salario que se utiliza es el 36%. Santa Fe, mire, fíjense, Santa Fe, un ambiente, 75.000, cuando hablamos, casi muy parecido a un ambiente de Cava, 75.000. Y el dos ambientes es 88.000. Y el promedio del salario es el 47.000, es el más alto. O sea, Santa Fe tiene el promedio casi del 50% de sus ingresos para alquilar departamentos de uno y dos ambientes. Tucumán y el último, que es de un ambiente de 45.000 y dos ambientes de 89.000 y el promedio del salario es 39.000. O sea, el promedio de la utilización del salario en general entre Cava y todas las provincias está entre el 32% y el 48% en la utilización del ingreso. O sea, esto un poquito para que tengan idea. Y no hay muchas diferencias entre Cava, dos ambientes, 100.000, Córdoba, 86.000, Mendoza, 90.000, Paraná, 70.000, Rosario, 89.000 y Santa Fe, 88.000. O sea que Tucumán, 89.000. Estamos entre 80.000 y 100.000 los valores hoy actuales de los alquileres en el interior. La suba de alquileres en valores de ingreso fue un 26%. O sea, a la gente le absorbe casi más de un 20% más de lo que antes pagaba o lo que tenía que pagar de sus ingresos. Y el aumento, para que tengan una idea, que a cualquier contrato de alquiler que cumplió el año, o sea, la nueva alquiler determina que al año se ajusta por un índice, al que ya se le cumplió el año y tiene que actualizar o tiene que ajustar con el propietario, está en un 89% más caro. O sea, si un alquiler cuando arrancó el contrato estaba en 50.000, ahora con el ajuste al año va a ir a 95.000. Esta es la situación. ¿Y cuáles serían los gastos hoy promedio para que un inquilino pueda ingresar en un departamento? Vamos a diferenciar lo que es Cava de Capital, vamos a empezar por Capital. En Capital vamos a poner un alquiler de dos ambientes, 90.000, tiene un depósito de 90, un mes adelantado, 90. Hoy una garantía de las que hablamos, fianza y caución, que son las que más se están utilizando para alquilar, serían, para este alquiler de 90, serían por 3 años la garantía 198.000 pesos y la mudanza estimativamente en 30.000 pesos. O sea que el total de ingreso para un departamento de dos ambientes de 90.000 pesos en Capital sería de 408.000 pesos, casi 410.000 pesos. En Provincia, la diferencia que tiene, saben que en Capital por las 58.000 a 59.000 no se le cobra al inquilino los honorarios, pero en Provincia eso no ha sido afectado. O sea que en Provincia se le tendría que sumar a estos 408.000 los honorarios del inmobiliario de Provincia, que son más o menos estimativos 134.000. O sea que para entrar en Provincia en el mismo valor estaríamos ya en los 540.000 pesos de ingreso para una persona que quiera alquilar. ¿Ok? Así que bueno, esta es la situación y debido a esta situación, les quiero también, antes de empezar con nuestro invitado y demás, contarles qué es lo que está pasando con los inversores. O sea, por qué los inversores, en función de lo que estoy diciendo, que la rentabilidad en dólares en este país es la más baja y casi la anteúltima, la última es Venezuela, están yendo para otro lado. Los inversores argentinos que venden los departamentos, que pueden vender un departamento, no están volviendo a comprar acá. Están buscando una alternativa y la alternativa ahora es Montevideo. Los argentinos están buscando y buscan un refugio a la crisis económica y al miedo de lo que se pueda venir en Montevideo. Para que tengan una idea en números, el mercado de Montevideo en el último año aumentó un 40% en lo que es la compra de departamentos y una parte de ese 40% son argentinos. Los inversores argentinos antes eran solamente los de Capital y Provincia de Buenos Aires que iban a Montevideo y compraban. Hoy no, hoy los inversores de Mendoza, de Río Negro, de Córdoba, de Corrientes, de Santa Fe, de varias provincias del interior, están empezando a comprar en Montevideo. Esto es una realidad y en la medida que van pasando los años, cada vez se está acrecentando, o sea, es mayor la cantidad. Y no solamente el tema de gente que está comprando para invertir, el nivel de residencia, el nivel de gente que está pidiendo residencia ha crecido terriblemente en Uruguay. Mucha gente que está buscando irse, que ya se ha ido, y que teóricamente hablamos más o menos de unos 16.000 personas en los últimos dos años, de argentinos que buscan y están pidiendo, ya pidieron residencia, algunas se las dieron, otras no, pero que están también pasando sus empresas allá, o sus capitales allá, y manejan de allá todo lo que puedan seguir teniendo acá. Esto es una realidad. En función de esto, bueno, tenemos un poco, yo a todos los corredores, colegas inmobiliarios les digo, hoy hay que abrir mercado, hoy si tenemos clientela y no le podemos vender lo que tenemos, tenemos que tener un contacto en Montevideo para poder hacer algún negocio con algún colega, que son colegas nada más que están cruzando el charco, y que comparten igual que lo que, es más, comparten mucho más de lo que nos compartimos entre nosotros, y poder darle a nuestros clientes el asesoramiento adecuado, toda la información que necesita, a través de un contacto de un colega importante, de muchos años, de Montevideo, que normalmente hoy es un auspiciante del programa, y siempre les abro el juego a todos los corredores para que se contacte con él, que es Martín Puig. No sé si tenemos ahí un poquito para ver un poquito la publicidad de Martín, y la pasamos, ¿eh? La publicidad en dólares comprando y alquilando en Montevideo, M&M Propiedades Uruguay, te brindará asesoramiento inmobiliario, notarial, jurídico e impositivo, y además alquilará y administrará tu propiedad en Montevideo, y te liquidará bimestralmente en la Argentina. Comunícate con nosotros al 598-996-51548, o nuestra página web, m&mpropiedades.com.uy. Bueno, ahí están, todos los que quieran, teóricamente, ponerse en contacto con Martín Puig, que es el titular de M&M Inmuebles ahí en Montevideo, desde ya lo llaman, de parte mía, de parte de Marcelo Ponce, ya hay más de 100 inmobiliarias que están interactuando con él, y que de alguna manera están pudiendo hacer algunas operaciones con clientes que cada uno tiene la inmobiliaria y que a veces quieren información de cómo invertir, o cuánto es la renta, o de qué manera se escritura, y todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, impositiva y legal, y notarial de allá, aquí, así que llámenlo a Martín. Bueno, otra de las cosas que le quería comentar antes de presentar a nuestro invitado es, hoy hay colegas que me llaman y me piden una mano en función de poder vender cosas o compartir cosas. En este caso, lo que voy a hacer ahora es a un colega inmobiliario, que se llama Mariano Paredes, que tiene inmobiliario que se llama Paredes Building, él tiene un terreno, en este caso un terreno grande, un inmueble que puede ser terreno local o depósito, o puede ser un terreno para un desarrollador, en el cruce de la ruta 197 y Bancalari, que es zona Nordelta, es una zona de Santa Bárbara, le dicen Tigre, que tiene gran circulación, esa ubicación de autos, y que tiene una posibilidad de desarrollo de una torre importante, y lo que está haciendo Paredes es ver si algún inmobiliario quiere comercializarlo o tiene algún cliente que tenga propiedades, no se está vendiendo a valor, o sea, en dólares billete, porque nadie está comprando hoy por hoy, pero sí canjeando, o sea, se toman cualquier propiedad que uno tenga en venta y que quiera canjear o permutar o hacer en parte de pago por este gran terreno, por este importante terreno que está en Tigre, se puede comunicar con Mariano. Les voy a pasar el teléfono, si no me llaman a mí, lo llaman de parte mía y si no me llaman a mí, y se los paso. El teléfono es 11-4992-4444. Es Mariano Paredes que tiene este terreno importante y el cual comparte con colegas o les permite comercializar con colegas, sea en efectivo o sea tomando cualquier tipo de propiedad en venta o en canje. ¿Ok? Así que, bueno, dicho esto, me voy a poner los auriculares para ver si podemos presentar al invitado. Bueno, entonces, me avisas más o menos cuando está y mientras vamos a, entonces, a hablar de nuestro segundo auspiciante, que agradecemos que en este caso es a Nacho Paganini, que es del CEO de alpozo.com, que vamos a ver la publicidad y después les cuento un poquito de qué se trata. Vamos con la... Si realizas proyectos inmobiliarios, necesitas alpozo.com, el socio ideal para tu equipo comercial. Trabajemos juntos para potenciar tus ventas. En alpozo.com publicamos tus proyectos de forma exclusiva. Te acercamos a tus posibles compradores. Aceleramos tu proceso de ventas. Bajamos tus costos de inversión. Mira cómo trabajamos. ¿Fue muy rápido? Ahora en cámara lenta. Nuestro algoritmo de inteligencia comercial procesa miles de datos por día. El equipo de calidad filtra, clasifica y valida a los interesados en tus proyectos. Te conectamos con los interesados por mail y WhatsApp para que puedas iniciar una conversación sin demoras. Ya estás en camino hacia tu próxima venta. Si comercializas proyectos inmobiliarios, alpozo.com es tu plataforma. Bueno, ahí está la publicidad. Un poquito comentarles alpozo.com. Para cualquier colega, corredor inmobiliario, profesional inmobiliario, que tenga emprendimiento, tenga un pozo para vender y necesite generar consulta en función de esa inversión, sabemos que una inversión en pozo no es lo mismo que vender departamentos usados, es otro tipo de clientela, es clientela que invierte en algo que puede llegar a generarle una recapitalización o un interés en el futuro. Tiene una característica, son clientes distintos. Esta empresa se dedica a hacer todo lo que es la captación de clientes para un emprendimiento en particular, que puede ser acá, en el interior, en cualquier parte de otro país, puede ser en Paraguay y Montevideo. Incluso, alpozo.com está muy fuerte acá en el interior y en Paraguay y en Uruguay también. Así que cualquier colega inmobiliario que tenga un emprendimiento y que no esté generando consulta y el desarrollador lo llame y le diga ¿y qué pasa? ¿Cuándo me vendés una unidad? Llamen alpozo.com que es una posibilidad. No solo son buenas consultas, buenos clientes, sino que están filtrados. Así que es algo nuevo que está en el mercado en un año fuerte y que hay muchas empresas que ya están publicando en esta especie de portal para emprendimientos para pozos. ¿Ok? Bueno, y antes de ingresar el invitado, mandarle un mensajito para que se vaya conectando. Les voy a presentar a mi tercer auspiciante. Ya hablamos de MIM Inmuebles en Montevideo, hablamos de alpozo.com y tenemos un... lo tuve en la charla anterior, en el programa anterior. Él es corredor inmobiliario, es un colega de Posadas, de una inmobiliaria muy importante en Posadas. Lo bueno de este muchacho, porque es joven, que es parte de FIRA, fue parte del grupo joven de FIRA, es parte de la Cámara Inmobiliaria, es un inmobiliario de ahí en Posadas importante. Hoy está habiendo un negocio nuevo, que en este caso es Brasil. Son construcciones en Itapema, en Brasil, en una zona turística frente al mar, y está abriendo el juego con todos los inversores, con todos los corredores inmobiliarios del país, que quieran asesorarse o informarse con respecto a cómo es el negocio de inversión en Brasil. O sea que ya hablamos de Uruguay, les di un contacto, y ahora les estoy dando otro contacto, que es el representante oficial de una desarrolladora muy importante de Brasil, que está haciendo cosas ahí en zona turística de Itapema. Así que vamos a escucharlo ahí, que se hizo un videíto muy lindo, así que lo escuchamos. ¿Querés invertir de alguna manera segura? Esto es para vos. Invertí en Itapema Brasil. Dejame que te cuente los beneficios. Más rentabilidad, donde la rentabilidad está entre el 8 y el 10% anual, una seguridad importada a la hora de adquirir la propiedad, una de las mejores caridades constructivas en todo Santa Catarina, y con una revalorización en la promedad que está rondando el 30 y el 25% anual, pero para una financiación para extranjeros inigualable, hasta 100 meses. Además, tenemos un servicio coventa para dar una mayor tranquilidad, donde nosotros desde Argentina administramos tu departamento de Itapema. ¿Está al aire? Sí, ya estamos al aire. Bueno, en un ratito vamos a tener al invitado y lo vamos a presentar. Y bueno, de alguna manera vamos a hablar con él de un tema importante, que es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con el registro. Él es un colega martillero de la zona de San Isidro. Pero también voy a empezar a comentar y después lo voy a poner ahí para ver qué opina o un poco cómo le llega esta situación de la ley de alquileres. Bueno, les cuento cómo está la situación. La ley de alquileres, el gobierno está analizando suspenderla. Todos los inmobiliarios estamos con la incertidumbre de la no definición. El Poder Ejecutivo no tiene la potestad de derogar la ley por decreto. En realidad analizan una suspensión, es lo que el gobierno intenta, porque no va a poder derogar por decreto. Analiza una suspensión por 180 días de la legislación actual y que el Congreso se encargue de definir una nueva normativa. Eso es un poquito lo que tienen. Lo que pasa, como estamos de acá muy cerca a elecciones, esto está quedando muy archivado. Hay tres dictámenes distintos para modificación de esta ley. O sea que ya fueron aprobados en comisiones y están listos para ser tratados en diputados. La realidad es que estas diferencias que hay más ahora que están en plena campaña entre el oficialismo y la oposición, lo que está haciendo es que no la traten, que no les interesa tratarla o que no la tomen como una opción en primera instancia. O sea, no tienen un orden de prioridad para con esta ley. Así que en comisión están tratadas, pero los diputados se pelean y no se ponen de acuerdo para avanzar. Un poquito lo que vamos a hablar es contar un poquito las dos tipos. ¿Qué es lo que propone el oficialismo y qué propone la oposición? Me gustaría de alguna manera, para el programa que viene, que algunos de los colegas inmobiliarios, de las distintas listas que van a ser las que teóricamente se van a presentar en lo que serán las elecciones de colegio acá en Cusigua, venga o lo podemos sacar telefónicamente como para poder charlar de esto, de estas opciones. Bueno, lo vamos a presentar y después mientras vamos a hablar de cuáles son las ideas que tiene el oficialismo y cuál es la idea que tiene la oposición en función de los cambios que le quieren hacer a la ley. Lo vamos a presentar. Bueno, Ariel Pistilo, después les voy a preguntar si está bien, titular de Pistilo Inmobiliaria, es una inmobiliaria que está en Vicente López, él es corredor martillero público, es universitario, egresó de la USAM en 2010, está colegiado ahí en el Departamento Judicial de San Isidro con la matrícula 6057 y bueno, así que voy a ver si está al aire. Ariel, ¿vos me escuchás? Escucho perfectamente, Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, ¿dije bien tu nombre? Pistilo, sí, es un apellido italiano, algunos me dicen Pistilio, según cómo venga la confianza y bueno, según cómo lo pronuncie cada uno, no hay problema. Bueno, ¿estás matriculado? ¿Tenés la matrícula 6057, puede ser? Yo estoy matriculado con la matrícula número 6057 en el Colegio de Martillero de San Isidro, sí, soy colegiado. Y más allá que ahora vamos a charlar un poquito, esto me causó, para hacerte una pregunta, vos tenés un hashtag para poder comunicarte con vos a la web y a las redes, que es arroba Ariel Pistilo Inmobiliaria, ¿está bien eso, no? Está perfecto, el hashtag es numeral Ariel Pistilo Inmobiliaria, con ese hashtag pueden acceder a todas, ponen ese hashtag de numeral Ariel Pistilo, arroba Ariel Pistilo, perdón, Inmobiliaria, y pueden acceder a todas las redes sociales y a todo el contenido web que es referente a nuestra empresa. Ariel, ahí te quiero preguntar, porque normalmente vos le preguntás a un inmobiliaria y te dice, bueno, te paso mi página web, te paso mis redes, te paso mis datos, y vos lo que pasás es tu hashtag. Exactamente, porque con el hashtag la persona pone en el buscador de Google y el hashtag lo va a redireccionar a todo lo que tenga que ver con el negocio de esa persona, por ejemplo, si vos generás un hashtag numeral Marcelo Ponce, la persona va a asociar todo tu contenido, lo va a buscar por intermedio de ese hashtag y vos en cada una de tus publicaciones podés poner abajo ese hashtag para que lo vayan asociando y te puedan ir ubicando y aparte viene bien para posicionarte en la web. Ah, no solo te ayuda, es un cambio en la presentación, sino que te ayuda a posicionar la web. Claro, porque en la medida que tu hashtag vaya teniendo cada vez más presencia, cada vez más réplica, te van a ubicar más fácil, vas a tener más presencia. ¿Y vos promocionás o movilizás tu hashtag? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces? Claro, porque por ejemplo, ante una publicación, el colega publica en Instagram y abajo pone los hashtags relacionados a su actividad. Puede poner inmobiliaria, tasaciones, compras, ventas, inclusive hay hashtags de lugares específicos, por ejemplo, si fuese un colega de Belgrano, digo de Belgrano por decir de Chubut, pone el hashtag Chubut, entonces con dos hashtags inmobiliaria y Chubut, ya cuando la gente haga la búsqueda en Google, el algoritmo, ahora una palabra tan de moda, va a, digamos, a llevarte intuitivamente a esos lugares. ¿Esto Ariel te está dando más resultado que lo que es tradicional de publicar las redes y publicar la web directamente? Mira, los hashtags son, digamos, una herramienta de las redes sociales para que vos puedas asociar. Te pongo un caso, vos ofrecés tasaciones en Palermo, pones el hashtag, en tu publicación pones el hashtag, tasaciones en Palermo, cuando la persona ingrese a Google y haga la búsqueda, busco tasación en Palermo, seguramente el algoritmo lo va a llevar a esa publicación que vos hiciste, esa es la función que cumple. ¿Y eso tiene un costo o es algo que vos lo haces sin tener costo, o sea, en Google o de lo que me estás contando? No tiene costo, cualquiera lo puede hacer en su publicación de Facebook, en su publicación de Instagram, en cualquier publicación de red social, el hashtag lo que hace es tratar de llevarte intuitivamente a donde vos estás buscando. ¿Y en los portales que publicás, pones ahí la página web o también pones el hashtag? Se puede poner el hashtag, se puede poner el hashtag porque la gente puede hacer un copio y pego, el copio y el hashtag lo pega en el buscador de Google y te asocia mediante ese hashtag a todo tu contenido, ya sean redes sociales, ya sean publicaciones en portales, si tenés una página web. Bueno, Ariel, yo justo estaba hablando del tema de la ley de alquileres, después vamos a entrar en el tema en preguntarte con respecto al tema de la provincia de Buenos Aires y el registro, pero me gustaría compartir con vos esta información, terminar de dar la información y que charlemos a ver qué opinión tenés vos con respecto. ¿Te parece bien? ¿Me escuchás? ¿Te quedás en línea? Me parece bien, escucho directamente. Bueno, dijimos que teóricamente ya hay dictámenes para modificar la ley, pero bueno, que están aprobados en comisión por el oficialismo y oposición, pero dado que están en esta situación de enfrentamiento las listas por estas elecciones que vienen ahora, no tratan en diputados estas posibilidades de nueva ley de alquileres de un lado y del otro. Voy a hablar de lo que el oficialismo propone y después lo que propone la oposición con respecto al cambio de la ley. El oficialismo sostiene en mantener tres años el contrato y actualizar por año con INDEC y variación salarial y dar incentivos fiscales. En este caso, los incentivos fiscales que manifiesta son que los propietarios que son monotributistas no tengan que pagar un régimen impositivo y que no paguen bienes personales con un tope en propiedades que alquilen hasta 30 millones de pesos. También el oficialismo quiere dar incentivos a la construcción, de todo lo que se destine al alquiler, y lo que sí quiere y obliga, y en esto sí tenemos que estar atentos, es que van a obligar la bancarización, va a ser obligatoria la bancarización de los contratos y la participación de martilleros que intermedian en cada alquiler en el registro correspondiente impositivo, o sea, la AFIP. ¿Ok? Tanto el contrato, bancarizarlo, y el contrato a la AFIP y que figure el martillero interviniente. La oposición, a diferencia del oficialismo, lo que propone es, contrato dos años, no tres, que se actualice libremente entre las partes en un periodo de cada tres meses o de tres meses a un año a elección, pero que lo decidan las partes. Que al año se tome como un posible ajuste, una combinación, que todavía no está muy clara, entre el IPC, que es el precio del consumidor, el IPM, que es el precio del mayorista, y el IS, que es el índice salarial. O sea, como una especie de combinación para poder tomar algo de donde ajustar. Y después también hay incentivos fiscales, que en este caso, los que propone la oposición, son que no se pague la ley del cheque y que en lo que es caja de ahorro y cuenta corriente. O sea, que si van a bancarizar, que no tenga costo ninguno para ninguna parte los contratos de alquiler. Esta es la situación. Dado que como estamos en proceso de elecciones, no creo que los diputados le den prioridad a esta posibilidad, aunque ya las tienen, ya tienen más o menos la idea, que es lo que contesto, es información del diario Infobae, ¿no? O sea, no lo digo yo. Pero me gustaría que a partir del sábado que viene, todos los candidatos a presidente del colegio, de nuestro colegio de capital, Cusigba, que quieran hablar de esto, quieran salir al aire en función de esto, si tienen más información o saben algo más, o nos pueden decir qué va a pasar en los próximos seis meses con la ley de alquileres. Porque esto está complicando cada vez más nuestra situación en la intermediación. Así que, bueno, ¿qué opinas con respecto a esto que estoy comentando en la ley de alquileres? ¿Y qué opino? Mirá, yo te diría, lo que tengo para decirte es algo bastante impopular. La ley hay que derogarla y quedarnos como estábamos. Creo que pasó toda la crisis económica de los últimos 30 años, y bueno, ahora vinieron con esta modalidad de los tres años, imagínate lo que es un mal inquilino de tres años, y bueno, todo lo que ya conocemos. Ahora ya en julio empiezan a vencer los contratos que comenzaron con la ley nueva. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los propietarios? ¿Se retiran del negocio? ¿Se quedan y vuelven a alquilar? ¿Renuevan? ¿Buscan un nuevo inquilino? Porque la norma se está estrenando, no tenemos jurisprudencia, es algo totalmente nuevo para todos, nos complicó, siempre lo dijimos que esto no iba a ser bueno para ninguna parte, y ahora tenemos las consecuencias. Acá en Capital, no sé por eso te iba a preguntar en Provincia de Buenos Aires, acá en Capital lo que está pasando es que cuando se termina un contrato y teóricamente hay dos opciones, o sea, la opción de que ajustar y cuando se encuentran con el monto que teóricamente tendría que renovar un inquilino que ya está, lamentablemente mucha gente está dejando los departamentos y yéndose a otro lugar o a vivir o a compartir porque no puede pasar de 100.000 a 180.000, así como así, y en este contexto muchos propietarios no renuevan y retiran la propiedad del alquiler tradicional tres años, los están llevando al temporario o lo están poniendo en venta, o sea, eso pasa, es lo que está pasando ahora, o está esperando a ver si hay un cambio en la ley porque dijeron que le iban a derogar y no quieren volver a poner en la alquiler hasta no saber de qué manera y con qué ley teóricamente lo van a volar, o sea, complicó todo el área del sector inmobiliario, y teniendo en cuesta también que muchos que venden están comprando afuera, o sea, buscando alta rentabilidad, comprando en Montevideo, comprando en Chile, en Paraguay, nunca vi tanta gente de Paraguay, de Montevideo y de Chile promocionando en las redes la inversión en departamentos para comprar, no había pasado tanto como este año, y eso es porque los argentinos están consultando. ¿Cómo es en provincia? ¿Qué está sucediendo? ¿Se renueva? ¿La gente acepta los valores con el ajuste? ¿Los propietarios no quieren alquilar? ¿Retiran? ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires en ese aspecto? La situación es muy compleja, es hablar de un distrito muy grande, porque yo te puedo contar qué es lo que pasa un poco en el corredor norte y un poquito buscando el norte de la capital. Lo que te puedo decir es que la gente en los bolsillos no pueden, como vos decías, es muy difícil renovar o acceder a un alquiler, porque un monoambiente están pidiendo entre 100 y 110 mil pesos en una zona promedio, ¿cuánto tiene que ganar un asalariado? Bueno, la situación es muy dispara, ayer un cliente me decía que compró justamente confiando en que iba a poder alquilarlo para tener una renta porque la familia lo necesita, me dice, Ariel, no sé qué hacer, me parece que lo voy a dejar cerrado hasta fin de año, uno siempre quiere lo mejor que es que lo alquilen y que no tengan un lucro cesante, pero bueno, la verdad es que también la gente está esperando, como vos decías, las respuestas políticas del caso, a ver, escuchar, es un año muy político, tenemos un escenario que va a ir desde ahora hasta las PASO, después va a haber otro escenario totalmente distinto, dependa de lo que pase en las PASO, hasta las elecciones generales, y está muy complicado. Ariel, y ahí te pregunto, tu opinión, o sea, uno opina y puede, no tiene la bola de cristal como para decir lo que va a pasar, pero en tu opinión, ¿qué pensás que va a pasar de acá a fin de año con nuestro sector inmobiliario en lo que es venta y en lo que es alquileres? ¿Pensás que la gente va a ir al ladrillo por seguridad, por miedo, o no? ¿Cómo lo ves? Y bueno, nosotros siempre estamos harto cansados y somos defensores de que el ladrillo es resguardo de valor. De ahí tenés un abanico de situaciones que van desde la familia, que por herencia se necesita el dinero y quiere desprenderse de un bien, aquel que se agranda y necesita un dormitorio más. Además, hacer futurología no se puede, la verdad es que todos queremos lo mejor. Si vos me preguntás a mí, nos tienen que dar instrumentos crediticios, porque si vos ves la serie histórica, el año que se trabajó bien bien, que fue el 2017, y acá no meto colores políticos porque no quiero entrar en esa cuestión, fue porque hubo crédito. Después se cayó el crédito y hubo un amesetamiento, bueno, y un parate en la pandemia. Con lo cual, hay que buscar, creo yo, maneras, o los gobernantes, nosotros tienen que buscar maneras de que la gente o bien saque los dólares de donde los tiene guardados, o bien ponerle dólares a la gente en la mano para que pueda comprar propiedades. Escuchame, Ariel, y vos en tu corredor norte, ¿estás teniendo más consultas, menos consultas? ¿Estás viendo algo de un mercado que se está moviendo a favor, o sigue igual o peor? ¿Cómo es tu termómetro inmobiliario? Mi termómetro es, mira, yo diariamente salgo a la calle y veo muchos reservados y muchos vendidos, y bueno, eso me llama la atención y me pone contento, porque cuando uno ve un vendido de un colega, inclusive en unidades que son difíciles, como en un primer piso, ayer pasaba y veía un vendido en un primer piso sobre, pongamos el caso, Avenida Maipú, decir, bueno, está bueno, es una unidad difícil y está vendida, casas en el barrio que se han vendido, las unidades nuevas, acá hay mucho desarrollo y se han estado entregando, y uno se da cuenta porque el inmobiliario mira para arriba y ve que en un balcón hay un tender, entonces uno ya dice, acá ya hay gente viviendo, o ves una bicicleta. Las obras están en marcha, es decir, se están levantando las losas, y ya están avanzando con toda la dificultad y con toda la dificultad de costo de construcción que se ha complicado por el tema del dólar, así es el termómetro de lo que yo veo en la calle y en lo que algunos colegas me cuentan. O sea que lo que vos estás más o menos viendo es un aumento en el movimiento, en el cordón norte del sector inmobiliario, o sea, tendrá que ver eso, no sé, te iba a preguntar, por ejemplo nosotros acá en Capital Federal con algunos colegas y demás cuando nos reunimos hablamos de ya desde precio antes de la pandemia, ahora en dólares, con los aumentos de dólares, con la crisis y demás, propiedades que han bajado casi un 40 o así, 40 o 45% cuando hablamos del valor de compra real, con la contrafarta que hace un cliente cuando va sobre lo que estás publicando, vamos a tomar un 40%. ¿Pensás que la gente eso lo analiza y dice, bueno, estoy comprando en un momento donde la propiedad bajó un 40% y si se llegara a modificar la economía o viniera otro gobierno y esto se empezara a despegar, va a recuperar valor y yo estoy comprando hoy a buen precio? Porque viste que nuestro mercado inmobiliario, por más que llegue, en algún momento toca piso y vuelve a levantar, siempre ha sido así, este ha sido el periodo más largo de baja, pero en algún momento esto va a tocar piso y va a levantar. ¿Te parece que la gente analiza esto de que hayan bajado tanto los valores? Sí que lo analiza, hoy la gente tiene mucha información y creo que la gente no va a comprar algo que no convalide, hoy la demanda convalida los precios que están acorde a la situación, voy con ese número me parece de precios anteriores a la pandemia, creo que el precio justo, intuido, es el anterior a los UBA. Hoy por hoy es el precio, ya no existe el departamento, por lo menos en determinadas zonas, de 100.000 dólares, ponelo al precio que vale y la gente lo compra. ¿Y cuál es la baja ahí en el cordón norte? Yo te dije acá, te hablé más o menos de un 35.40, de lo que se está absorbiendo, lo que se está pagando, ¿cuál sería de todo lo que está publicado? Porque hay 200.000 propiedades públicas y se escrituran 3.000 por mes, pero ahí ¿cuál sería el porcentaje en el cordón norte? ¿Cuál es el que vos determinás que la baja antes de la pandemia ahora? ¿Un 30, un 40, un 20? Mira, estoy en estado de opinión, de esto me hago cargo, yo calculo que hoy vende que baja un 30%. Lo que pasa es que los precios siguieron con los números que veníamos manejando en los UBA y la gente nunca bajó, pero creo que hoy quien quiere vender tiene que estar a precio y sí, han bajado. Y después tenemos el otro tema endémico que es las propiedades fuera de precio. Yo creo, sigo en estado de opinión, que el 70, 80% de las propiedades que tenemos publicadas están fuera de precio. Escuchame, Ariel, y de propietarios que son tus clientes, de cada 10 que vos tratás o intentás bajar un 30%, ¿con cuánto lográs hacerlo de cada 10? ¿Con uno, con dos, con los 10? Bueno, te cuento la opinión. Te preparás, lo llamás, le decís, mire, quiere vender, hay que bajar. Las condiciones del mercado cambiaron. La gente ya viene un poco, digamos, desgastada porque pasan los meses y no venden y ahí a muchos nos pasa y creo que muchos se van a sentir identificados con esto, que dicen, no, cuando hiciste ese llamado para ponerlo a un nuevo precio, te dicen, no, lo vamos a sacar, a ver con mis hijos. Entonces, lo que pasa es que esa propiedad sale de la venta, lo cual puede ser contra nuestros intereses es una buena noticia porque es una propiedad que ya no ocupa stock malo. Ariel, ¿sale de la venta o pasa de tu inmobiliaria a otro que le acepte el precio que teóricamente él quiere vender? Mirá, lo que pasa es que hay muchas inmobiliarias que vienen con la seducción de que les dicen que los van a amar y que el día que vendan les van a desborchar un champán y qué sé yo y me pasó un caso el otro día de decir el caso de una propiedad Martínez de decir hay que bajar de precio hablo con una de las herederas y le digo hay que bajar de precio porque si no no van a vender y me dice vino la tasadora que justamente no era tasadora era una colaboradora de una de estas firmas y le dice y me acepta el precio publicarlo en el precio que yo quiero entonces esa persona quiere ponerle el precio a su vivienda y bueno se la van a publicar le van a dar la autorización exclusiva por 6 meses como le piden y ahí está Escuchame y de tu experiencia de valores que vos propiedades que vengan cuando alguien se acerca a hacer que tiene interés en la propiedad ¿en qué promedio de contraferta está? ¿de contraferta un 5, un 10, un 15, un 20? ¿en qué promedio tenés las contrafertas de los interesados? si las tenés ¿no? es muy relativo yo les digo que se animen a hacer una contraoferta agresiva puede prosperar o no a veces te puede pasar de que haces una contraoferta en un 15 y te dicen que no y a veces el dinero se necesita y la propiedad se viene abajo y estás en mucho tiempo a la venta y la gente acepta es muy es muy subjetivo en marcelo ok bueno y entrando un poquito ya en el tema que de alguna manera yo quería ponerme al tanto porque no estoy muy informado es que pasó con el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires que tanto enojo sé que hace mucho tiempo que está ¿cómo es la situación actual? contanos un poquito bueno te comento desde el día 2 de marzo se vienen suscitando estos problemas gremiales con los trabajadores del registro de la propiedad hay los 3 gremios que nuclean a estos trabajadores llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires pero hay un grupo específico de estos trabajadores que dice no estar de acuerdo y se autoconvocó haciendo retención de tareas lo que significa que los certificados a partir de esta retención empezaron a salir con cuentagotas los certificados y los informes ¿a partir de cuándo volvió entonces a poder empezar a salir los certificados? ¿a partir de cuándo? no el problema gremial esto data del día 2 de marzo y lleva más de 75 días o sea 75 días que no sale un solo certificado no no es que no salen solo certificados van saliendo a cuentagotas ¿cuánto tarda? a ver para los que conocemos yo pido un certificado para venta o para alquiler de dominio ¿en qué tiempo lo estaban sacando ustedes? en un informe según datos del colegio escribano de la provincia de Buenos Aires un informe simple están tardando 50 días los certificados escriturarios están demorando un poco menos pero también tienen demora o sea 50 días el informe que pedimos nosotros para un boleto o para un contrato de alquiler prioridad eso es lo que me baso en fuente de lo que han estado diciendo la gente del colegio escribano de la provincia ¿y ahora esto se normalizó? bueno la última información oficial que tenemos los colegiados de la provincia de Buenos Aires es que las autoridades de nuestro colegio provincial han tenido una reunión con las autoridades del registro de la propiedad y lo que estos últimos le han dicho es que para normalizar la situación se va a tardar más o menos 40 días más porque vos pensá Marcelo que están ingresando alrededor de 8000 pedidos de informe por día puede ser que sumarle todo el trabajo el atraso que ya hay más los 8000 por día exactamente con lo cual vamos a estar 8000 por día 8000 por día informes de venta o sea que hay tanto movimiento lo que pasa es que vos tenés informes de dominio de división y no sólo es para venta y alquiler los abogados para presentar en los sucesorios necesitan un informe por cada propiedad que se presenta si hay una sesión de derechos también se pide informe para un montón de cuestiones no sólo para compra venta y alquiler se demanda informe en una provincia con que somos 13 millones de habitantes en una provincia grande y entonces lo que pasa también es que por ejemplo el sucesorio el abogado no puede presentar los informes de dominio por una propiedad en un sucesorio eso también implica que la declaratoria de heredero potencial va a tardar si la gente no tiene la declaratoria y es una familia que necesita vender un bien enajenarlo también se retrasa por ese lado Ariel ahí te hago una pregunta vos que estás en contacto con colegas de ahí de la zona y demás ¿qué es lo que cómo reaccionan los propietarios o las partes que tienen una operación ahí ya definida que teóricamente ya se conformó se reservó y se conformó ¿cómo espera se enoja tira la operación abajo ¿cuál es la reacción de las partes en el negocio con este atraso con este terrible atraso que tiene en Provincial Buenos Aires? y bueno lo que pasa que no es cada operación es un caso particular tenés gente que lo entiende que vos le explicás nosotros generalmente en los boletos se deja constancia ya estamos acostumbrados en provincia de que se deja constancia que cierre atrasos en el registro de la propiedad los plazos escriturarios se estiran ya lo están poniendo en las reservas eso ustedes creo que siempre ya se puso porque este no es el primer paro de registro ya tuvimos uno de un mes en el 2008 que había impactado mucho entonces tenés de todo ¿este es el más largo que has vivido? no no me considero condiciones de afirmártelo pero se me ocurre de que puede haber sido de los más largos que hemos tenido y ahí el colegio de ustedes porque ustedes están vos sos parte de matriculado en el colegio de San Isidro ¿cómo se está comportando al respecto? ¿qué está haciendo al respecto? bueno está haciendo lo mismo que están haciendo todos los colegios departamentales de los 135 que nuclean a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires son los 20 colegios de la provincia de Buenos Aires exacto bueno por los canales formales que son bueno hacer reclamos hacer los pedidos en nombre de los colegiados a su vez hay opciones de colegiados que independientemente están haciendo peticiones en el portal de Shark o pidiendo que garanticen la seguridad jurídica hoy otro grupo también lanzó otra petición pidiendo ya la intervención de la gobernación en el conflicto así que bueno y Ariel te hago una pregunta viste que están los certificados los simples y los urgentes o los simples que tienen un valor de 10 pesos y los urgentes que van en 30 o 40 para ambos casos la tardanza es la misma o si yo los pido urgente más allá de todo el atraso que hay o la forma que están saliendo sale más rápido o sea si el atraso en el simple de 50 días y en el urgente es igual o en el urgente no hay tanto atraso o sea no lo tengo bien en claro lo natural es que si uno paga más debería recibirlo antes pero no no te podría decir si porque en un momento que sucedió tomaban nada más informes simples pero esto es en otra oportunidad no sabría decirte si tienen el mismo tratamiento o es un tratamiento diferencial intuyo y por una cuestión lógica que el tratamiento tiene que ser diferencial porque en última instancia uno paga por un servicio y cuando uno paga un poquito más tiene eso es claro o sea siempre pagamos más por el urgente pero la pregunta es si hay una viveza por parte del registro y dice bueno estamos atrasados 50 días en todo lo que es proceso para un lado o para el otro para el más barato o para el más caro pero si el atraso es para ambos o no para el urgente si lo pagan no va a haber tanto atraso entonces todo lo del sector inmobiliario todo el corredor tiene que pedir lo urgente para tratar de tener menos tiempo de pérdida o sea eso es la pregunta si lo notabas como que los urgentes salían igual o con menos atrasos que los simples del atraso por este quilombo no toque la crezca es la misma tanto el que pidió urgente como el que lo pidió simple no conozco a nadie por lo menos yo no conozco a nadie que haya dicho pedir lo simple que te sale antes ok bueno Ariel contame un poquito cuáles son tus expectativas no sé teóricamente ¿tienen elecciones ustedes ahí en este año? bueno a prematura hablar de elecciones pero bueno ya el año que viene si ya vamos a tener al año que viene a diferencia nuestra de capital ustedes que la tenemos este año en octubre ustedes la tienen el año que viene el año que viene si va a haber renovación de autoridades así que bueno ya empieza también ese movimiento electoral con diferentes grupos queriendo participar ahí Ariel no te quiero presionar pero yo soy un tipo agudo que hace preguntas y que va al hueso del 1 al 10 el colegio tuyo actualmente ¿qué puntaje le pones? qué compromiso ¿eh? me comprometes lo que pasa del 1 al 10 en un contexto de pandemia qué sé yo yo siempre digo siempre se puede siempre se puede el colegio lo hacemos todos sí ya sé desde aquel que desde aquel que hace una denuncia un poco ilegal aquel que trata de hacer algo este lo que pasa es que bueno qué sé yo me pones en un compromiso está bien déjalo 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 escúchame otra cosa siempre se puede mejorar Ariel y tu intención así como corredor como martillero universitario y demás ¿te interesa ser parte de algo? o sea de participar en política o de hacer cosas para mejorar ¿te interesa o no? muchos colegas de años me dicen vos tenés que postularte aunque sea en el quinto puesto yo le digo estoy para aprender necesito escuchar y aprender Dios queda el día de mañana puedo hacer un buen dirigente hoy por hoy estoy escucho veo y me nutro de la sapiencia de los otros y también de los aciertos sos joven ¿qué edad tenés? ¿40? ya había visto 44 44 tenés bien yo tengo 60 y sigo en la radio hace 7 años así que cada todo de alguna manera hace año a año yo ya en el séptimo año cada vez uno aprende más y bueno calculo que te voy a ver algún día como candidato acá en la radio como candidato escuchame Ariel te agradezco mucho que hayas salido al aire el tiempo que le has dedicado y la información que nos has pasado te mando un abrazo y gracias por haber salido en jornadas y moriarias no muchísimas gracias a vos Marcelo y a toda tu audiencia y a todo tu equipo un saludo grande bueno señores Ariel Pistilo un y moriario un colega de la zona norte del cordón norte contándonos un poquito qué pasó con las cosas en Provincia de Buenos Aires registro y cómo está el mercado ¿cómo estamos? ¿cuánto nos queda? ¿estamos redondeando? bueno señores le mando un saludo muy grande a los que hacen posible este programa mis oficiantes alpozo.com a M.M. Inmuebles y a Fernández Inmobiliarias ya por permitirme seguir estando haciendo radio porque de esto vivimos y dependemos de los anunciantes y nosotros nos vemos en el próximo programa el que quiera ponerse en contacto conmigo mi teléfono es 116 253 6040 me ha llamado gente estamos preparando algunos programas con gente que me ha llamado cualquiera que quiera participar que quiera dar información me llama al 116 253 6040 así que nos vemos el próximo sábado con más Jornadas Inmobiliarias hasta la próxima semana Marcelo Ponce te espera con más Jornadas Inmobiliarias por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual comienzo de espacio publicitario